La democracia vive jornadas complicadas en Brasil y además que son muy parecidos a lo que ocurrió en los Estados Unidos hace algún tiempo con un grupo de personas que se toma y vandaliza las instituciones que marcan la separación de los poderes del Estado. Carlos Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás Ramón? Buenas noches. ¿Cómo le vas tú en su casa? Buenas noches. Con respecto a lo que dice Ramón, una cosa sí tiene que quedar clara. Esto no es delincuencia común. No estamos hablando de un grupo que entra a robar. Estamos hablando de un grupo que entra a romper y que desafía al Estado en su magnitud. Y por lo tanto, de eso vamos a estar hablando varios días seguramente. Y está ya en el recuadro nuestro compañero Alfonso Concha, que es nuestro hombre en Brasilia. Alfonso, llegaste esta mañana, te tocó un recorrido más o menos agitado. ¿Qué es lo que pudiste captar hoy, el día después de la azonada de ayer en la capital brasileña? Carlos Ramón, queridos televidentes, muy buenas noches. La verdad es que vimos una ciudad mucho más tranquila de lo que esperábamos encontrar. Ahora, tranquila, ¿por qué? Porque está absolutamente sitiada por efectivos militares de la policía federal en buena parte del centro. Ese centro que vivió una convulsión absoluta, ese espacio que ya se tilda acá entre golpistas hasta de antidemocráticos. De unas 4.000 personas radicales adherentes a Bolsonaro que llegaron a una explanada. Que hubo un espacio perfecto, un triángulo en donde está el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, y que fue absolutamente afectado, dañado. Y sobre eso comentarles que aún cuando hay prohibición de acercarse a esos espacios, porque hay una investigación que se está desarrollando, tuvimos la posibilidad de rodear esos espacios, de acercarnos a ese triángulo que les hablo, a esa explanada de tres poderes. Y la verdad es que vimos dos cosas. Reafirmar aquello de que es un abuso, un ataque antidemocrático, pero también absolutamente irracional. Los daños que pudimos ver, Carlos Ramón, son daños que van desde el casino de, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la directiva del PT, del partido del presidente electo Lula Silva, también destrozadísima. Vestíbulos donde hay un museo de expresidentes de la República, bustos, esculturas, cuadros, los ventanales, por cierto. La verdad es que hay un daño que no tiene ninguna lógica y es bastante sorprendente porque es un hito. Evidentemente un hito, un hecho inédito que Brasil ya quiere dejar en el olvido. Una jornada que retratamos de la siguiente manera. El trabajo es de Claudia Reilich. La gente, mucha gente allá afuera, pessoal. Y esas personas, esos vándalos, esos fascistas fanáticos, sabe, hicieron lo que nunca fue hecho en la historia de este país. Fueron miles los bolsonaristas que rompieron en las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil. Un asalto que las autoridades de ese país y del mundo han definido como un ataque a la democracia, similar al protagonizado hace dos años por los seguidores de Trump contra el Capitolio. Llegaron en decenas de buses y la policía no pudo impedir que desplegaran una enorme pancarta pidiendo la intervención militar para derrocar al presidente Lula. Tampoco la vandalización de las sedes del Senado, la Corte Suprema y el propio Palacio Presidencial. La única oficina que la turba no pudo vandalizar gracias a una mayor seguridad fue la de Lula, quien se encontraba en Sao Paulo. Pero hay gran preocupación por el robo de documentos y armas. Recién después de cuatro horas y media, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control. El presidente Lula llegó hasta allí a inspeccionar los graves daños, al tiempo que ordenó la intervención federal en la seguridad y las policías del Estado hasta el 31 de enero. En la mira está la respuesta de las autoridades locales. Está el clima bien tranquilo, bien ameno, la movimentación bien suave y la manifestación totalmente pacífica. Era el reporte que al mediodía le hacía el número dos de la Secretaría de Seguridad al gobernador de Brasilia, Ivaneis Rocha. Fernando de Sousa Oliveira estaba a cargo de la Secretaría, ya que el titular Anderson Torres estaba de vacaciones. Ambos fueron apartados de sus funciones, al igual que el gobernador, por 90 días. Tras el peor ataque a la República Brasileña desde el golpe de Estado de 1964, se busca develar cómo se ejecutó el plan para derrocar a Lula y quienes estuvieron detrás. Muchos apuntan a Jair Bolsonaro. Las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, están fuera de regla. Desde Estados Unidos, Bolsonaro condenó tibiamente el asalto y criticó las acusaciones sin prueba en su contra. Congresistas estadounidenses pidieron su expulsión unas horas antes de que fuera hospitalizado por fuertes dolores abdominales, mientras Lula recibió el apoyo de todos los estamentos de Brasil, de la comunidad internacional y del Papa. Además, 1.200 bolsonaristas que acampaban frente a los cuarteles del ejército pidiendo un golpe de Estado, fueron desalojados y arrestados. Una situación que tiene un protagonista que no está en Brasil, que es el expresidente Bolsonaro, pero también un desafío abierto a cómo proteger la democracia. Hablando de eso, le preguntamos a Alfonso qué se sabe de lo que ha hecho Jair Bolsonaro, más allá de lo que nos comentó Claudia en su nota. Alfonso. Carlos, bueno, responder con un tuit, un tuit precisamente de Jair Bolsonaro, que se muestra sobre una camilla. Recordemos que él sufrió un apuñalamiento, una agresión, el 2018 en medio de un mitin en Brasil. De ahí ha tenido una serie de cirugías y se supone que ese es el contexto que lo lleva a un hospital en el estado de Florida, en Orlando, en Estados Unidos. Ahora, hay que decir que es un detalle no menor que el gobierno norteamericano ha estado haciendo una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿con qué visa ingresó Jair Bolsonaro a Estados Unidos? ¿Lo hizo como diplomático, es decir, como mandatario? Si es así, tiene que regularizar su estado migratorio. Y comienzan a sonar también, algo que es muy importante, en autoridades brasileñas, la necesidad de extraditarlo. Hasta ahora, no hay ningún juicio contra él, pero se está investigando al menos cinco aristas a Jair Bolsonaro. Desde las fake news, militancias digitales, lo que fue su presencia y sus declaraciones también cuando la pendeja arrasaba a Brasil. En fin, Jair Bolsonaro quiere ser protagonista acá y que lo quieren como protagonista son sus opositores. Desde ya, el interventor del gobierno central aquí en Brasilia, el ministro de Justicia, ha dicho que Bolsonaro al menos tiene una responsabilidad política por todo lo que ha estado ocurriendo. Y Carlos lo entiendo, porque nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ocurre aquí en Brasilia, que también en nuestro país, nuestro presidente y también el presidente colombiano, ha hecho una serie de declaraciones al respecto de lo que ha estado ocurriendo aquí en Brasil. Así es, Alfonso. El presidente Gustavo Petro visita Chile, visita Estado Ramón, ustedes en sus casas, que tiene que ver con los 200 años de relación bilateral con Colombia. En esa orden de ideas, el presidente Boric fijó la posición de Chile en una declaración conjunta con el presidente colombiano. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente con respecto a lo acontecido en Brasil. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. Esta situación es preocupante para nuestros países. Buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncen al respecto. La visita de Petro, la declaración del presidente Boric, también hablan de una cosa que hay que tener en cuenta, y es el peligro que representa este tipo de azonada para las democracias continentales. Claramente aquí hubo una planificación, hubo un momento, hubo una forma de hacer las cosas que concitaron todo lo que hemos visto. Y vamos a volver a Alfonso Concha para que nos cuente cómo ha sido el día del que es el presidente de Brasil, de Lula da Silva. Alfonso. Sí, básicamente entregando un símbolo muy importante, reuniéndose con el presidente del Senado, con la representante del Poder Judicial, diciéndoles todos juntos en el Palacio ese que fue afectado ayer, el Palacio de Planalto, diciéndoles que están en contra de estos actos antidemocráticos. Y no solo desde nuestro país, desde Colombia están recibiendo apoyo. El presidente Joe Biden también ha dicho que, y aquí creo citar lo textual, tiene su apoyo inquebrantable, Lula da Silva, y lo invitó incluso a Estados Unidos. La verdad es que la comunidad internacional, en pleno, ha dado el apoyo a Lula da Silva, ha cuestionado lo que ocurrió en este país, un hecho inédito y que sigue siendo muy cuestionado. Y solo para ir cerrando, Carlos, es muy importante lo que tú decías respecto a la planificación. Hay trabajos que están haciendo algunos medios como la BBC, durante esta jornada ha hecho una suerte de proyección de lo que ocurrió. Los bolsonaristas llegaron en masa, entre mil a cuatro mil de ellos, avanzaron siete kilómetros. En varias ocasiones la policía fue casi testigo de lo que pasaba. Hay videos que muestran, también se han estado mostrando hoy día en Brasilia, cómo están disfrutando, comillas, de lo que ocurrió acá. Y por lo tanto aquí hay un desafío muy importante para Lula da Silva, y es saber cuánta influencia tiene Jair Bolsonaro en sus fuerzas armadas. Y sobre los que tienen que responder, hasta ahora, Foro de Sao Paulo ha hablado de que son al menos mil los bolsonaristas que tienen que responder. Y el cargo es bien importante y potente. Tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo. Si van a la cárcel, pueden pasar de cuatro a doce años, y en eso está el gobierno brasileño, tratando de entender, de investigar, de desarrollar lo suficiente, lo que sea necesario para que lo que ocurrió ayer, aquí muy cerca, donde nos encontramos, no se vuelva a repetir en la historia de Brasilia. Bien, le vamos a dar las gracias a Alfonso Concha. Tenemos completa información. Alfonso, buenas noches. Y para cerrar esto, está claro, Ramón, que el gobierno brasileño actual va a tener que revisar con lupa cómo fue que actuaron sus cuerpos de seguridad. Y sobre todo, va a tener que revisar con lupa cómo enfrentar la polarización que Brasilia está viviendo en este momento. Un apunto final. La actuación de las fuerzas del orden ayer en Brasil es una actuación que es elogiable, en el sentido de que no falleció nadie, en medio de la revuelta que usted tuvo en las pantallas de Canal 13. Por mi parte, ¿me voy a decir? No, te decía que hay varias denuncias respecto del hecho de por dónde entraron, de que nadie les cerró las puertas, de que no se forzaron alguna de las puertas para ingresar a los edificios públicos y allí la concomitancia o... ¿Complicidad? Complicidad. Claro. Es una cosa que tiene que investigar. Y cerrar haciendo un punto, no es delincuencia. Delincuencia es entrar a robar, entrar a destruir para destituir a un gobierno legítimamente electo, eso se llama sedición. Don Ramón. Seguiremos en esa noticia. Don Carlos, que estén muy bien. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches.